Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa Queridos estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos. ¡Qué alegría volvernos a encontrar! Les saluda la profesora Gladys. Me siento muy entusiasmada de ser su apoyo en el logro de sus aprendizajes en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Tenemos con nosotros la presencia de dos estudiantes. Pedro, de la región Ayacucho, y Fátima, de la región San Martín, quienes nos seguirán acompañando en nuestra travesía durante este año. Gracias, profesora. A través de este medio, saludo a mis compañeras y compañeros estudiantes del primero y segundo grado de secundaria de todo el país. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Yo estoy muy contenta de poder compartir nuevamente con ustedes y poder aprender juntos. Será una experiencia muy interesante. A continuación, Fátima y Pedro nos darán una serie de recomendaciones con la finalidad de contar con las mejores condiciones para desarrollar nuestras actividades. ¡Presten atención! No realices visitas o reuniones familiares. En el desarrollo de esta actividad, asegúrate de estar en compañía de un familiar mayor o persona de tu confianza, quien será tu apoyo en el desarrollo de las actividades. Ten a la mano lapiceros y hojas de papel para tomar apuntes, mejor si son de reuso. Los apuntes y trabajos que realices los irás archivando en tu portafolio. ¡Muchas gracias, Fátima y Pedro! Querido estudiante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. ¡Te esperamos! Profesora Gladys, en el programa anterior escribimos nuestras opiniones sobre hechos que identificamos en los textos de desempleo y emprendimiento. ¿Cuál es el título de este nuevo programa? Este programa se denomina... Deliberamos sobre la importancia del emprendimiento en la solución de los problemas económicos que afectan a la comunidad. ¿Y qué aprenderemos en este programa? Para responder esta pregunta, te invitamos a prestar atención a la noticia que leerá Pedro de un artículo titulado... Emprendimiento Amazónico, artesanías de Madre de Dios a solo un clic, que fue publicado el 29 de mayo de 2020 por la Agencia Peruana de Noticias Andina. Debido a las restricciones por el estado de emergencia sanitaria, a causa del nuevo coronavirus, el gobierno regional de Madre de Dios creará una plataforma virtual en la que se ofrecerá un catálogo de los productos elaborados por los 407 artesanos de este departamento de la selva sur peruana. El titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Tirsetur, Madre de Dios, Jimmy Leiche, explicó que este sector empresarial se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19, al registrar una pérdida aproximada de 1.4 millones de soles. Por ello afirmó, se espera que la ciudadanía colabore con el emprendimiento de las personas que fomentan la cultura de la región, por medio de sus trabajos artesanales. La implementación de esta plataforma online va a ayudar a que los artesanos vendan sus productos, no como las grandes ferias, pero así les permitirá tener un ingreso económico, señaló el funcionario. Antes del inicio de la pandemia, el gobierno regional de Madre de Dios facilitó un espacio en el exembarcadero turístico, donde artesanos de diversos puntos ofrecían sus productos a los turistas. Ahora se buscan alternativas para favorecer a los emprendedores, que por medio de su arte difunden la cultura de esta región. Luego de haber escuchado la noticia, respondamos las siguientes preguntas. ¿De qué trata este artículo? ¿Qué relación tienen los emprendimientos y el bien común? El artículo describe la iniciativa que tiene el gobierno regional de Madre de Dios, al crear una plataforma virtual para que los artesanos puedan ofrecer sus productos y enfrentar el problema económico que genera la pandemia. Esa ayuda les permitirá tener un ingreso económico para poder satisfacer sus necesidades. ¡Excelente análisis! ¡Los felicito! Ahora, pregunto. ¿Qué relación existe entre los emprendimientos y el bien común? Es que los emprendimientos contribuyen a enfrentar los problemas económicos que afectan a la familia en la comunidad. Entonces, ¿cuál creen que es el propósito de este programa? En este programa trataremos sobre los emprendimientos. Creo que aprenderemos a deliberar. Gracias, Fátima y Pedro. El propósito de este programa es... Deliberar con argumentos basados en fuentes confiables y principios democráticos para establecer consensos sobre la importancia del emprendimiento en la solución de los problemas económicos que atraviesa la familia en la comunidad en el contexto de pandemia. ¿Y cómo lograremos este propósito? Llevaremos a cabo los siguientes pasos. 1. Explicaremos qué son los emprendimientos y por qué son importantes. 2. Reflexionaremos sobre cómo los emprendimientos contribuyen a la solución de los problemas económicos que afectan a las familias. 3. Nos prepararemos para deliberar sobre la importancia del emprendimiento en la solución de los problemas económicos que afectan a la familia en nuestra comunidad. ¿Qué es emprendimiento? 4. Buena pregunta. 4. El emprendimiento es el conjunto de acciones que realiza una persona o grupo de personas con iniciativa, creatividad y persistencia para dar solución a un problema de manera diferente y generar oportunidades para obtener recursos económicos. ¿Y qué es ser emprendedor? ¿Todas y todos podemos serlo? 5. Claro. Es aquella persona que identifica una oportunidad y la aprovecha para desarrollar una idea de negocio o una empresa por medio de su trabajo y autoaprendizaje, con la motivación de lograr sus objetivos. El Perú es un país de emprendedoras y emprendedores. Todas las personas podemos hacerlo. Se necesita ser creativa o creativo, tener iniciativa, ser responsable en la idea de emprendimiento que se está estableciendo y ser muy organizada u organizado para evitar problemas financieros. ¿Y por qué son importantes los emprendimientos? Reflexionemos en el caso leído al inicio del programa. ¿Qué ocurriría si el gobierno regional no apoyara a las emprendedoras y los emprendedores? Pues ya no podrían vender sus productos ni obtener recursos. Además, las personas que trabajan con ellas y ellos también se verían afectadas. Así es, los emprendimientos brindan oportunidades de desarrollo a las personas que las llevan a cabo, pero también a quienes participan como proveedores, trabajadores. Por ello, decimos que los emprendimientos contribuyen al bien común. Y en este contexto, a resolver los problemas económicos que afectan a las familias. Los emprendimientos son una oportunidad para ejercer nuestro derecho a la vida, a la salud y al trabajo. Profesora Gladys, con la lectura sobre el emprendimiento amazónico, artesanías de Madre de Dios, a solo un clic, me da curiosidad si en otras regiones o comunidades de nuestra patria se están formando nuevos emprendimientos. Fátima, Pedro y estudiantes de primer y segundo grado de secundaria que nos están escuchando. La pandemia del COVID-19 está generando nuevos emprendimientos, lo que permite obtener ingresos económicos a muchas familias. Profesora, amigas y amigos, les comento que ayer escuché un programa de RPP Noticias en el que se describe que, en Ancash, una empresa de emprendimiento social capacita a jóvenes de zonas rurales para elaborar y comercializar productos a base de frutos andinos. Yo también lo escuché, Fátima. Ese emprendimiento ha permitido que más de 3.500 jóvenes, donde casi el 60% son mujeres e hijos de campesinos, puedan crecer económicamente. Y más de 200 ya crearon sus propias microempresas en las provincias de Wari. Actualmente, la educación del Centro de Agronegocios a Jimishki se da en modalidad virtual y continúa trabajando por lograr sinergias entre las poblaciones rurales, la agroindustria rural y la comercialización de productos locales agroecológicos y saludables, con el fin de generar progreso para todas y todos. Entonces, ¿cómo los emprendimientos contribuyen a la solución de problemas económicos? En la noticia que nos han compartido, se señala que el emprendimiento ha permitido que más de 3.500 jóvenes, donde casi el 60% son mujeres e hijos de campesinos, puedan crecer económicamente. Eso significa que tener un emprendimiento contribuye al bien común, ya que las personas puedan ejercer sus derechos, obtener recursos y satisfacer sus necesidades. Profesora, ya tenemos claro qué es un emprendimiento y cómo, a partir de éste, podemos hacer frente a los problemas económicos. Ahora, nos toca llevar a cabo una deliberación con la finalidad de que, a partir de la experiencia y puntos de vista de los integrantes de familia, lleguemos a consensos o acuerdos sobre la importancia del emprendimiento en la solución de los problemas económicos en la comunidad. ¿Y cómo realizarlo? En esta ocasión, Fátima y Pedro, les invito a deliberar en torno a la siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes los emprendimientos en la solución de problemas económicos que afectan a las familias de tu comunidad en este contexto? ¡Adelante! Los emprendimientos son importantes porque brindan a las personas la oportunidad de acceder a recursos para satisfacer sus necesidades. Sí, pero yo creo que es la oportunidad para que las personas tomen la iniciativa de resolver sus problemas económicos con creatividad y responsabilidad. Sí, pero buscando satisfacer sus necesidades. Claro, pero tomando la iniciativa. Creo que también son importantes porque brindan oportunidades a otras personas de nuestras comunidades, quienes así pueden obtener recursos y satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, mis tíos tienen un negocio de producción de cochinilla y para ello contratan a otras personas que se encargan de la cosecha y secado de estos animalitos que luego se venden por kilos. En ese sentido, el emprendimiento es una oportunidad que contribuye al bien común, que en este caso es resolver los problemas económicos que afectan a la familia en una comunidad. En esta deliberación, ¿cuáles fueron sus acuerdos? ¿En qué no se pusieron de acuerdo? Coincidimos con Pedro en que los emprendimientos brindan oportunidades, sea para obtener recursos o sea para resolver problemas a partir de la iniciativa. También coincidimos en otra cosa, en que los emprendimientos no solo benefician a quienes lo crean, sino a las personas que están involucradas como trabajadores, proveedores, entre otros. Ahora, nos toca llevar a cabo en nuestra familia un proceso deliberativo. Para ello, Fátima y Pedro, ¿qué debemos tener en cuenta? Deliberar implica analizar el pro y el contra de los motivos de una decisión y una postura antes de adoptarla. Implica manejar argumentos basados en fuentes confiables y principios democráticos. También debemos considerar que la deliberación debe arribar a consensos o acuerdos. Pero, si no se logran, debemos aceptar que los disensos o desacuerdos también forman parte de nuestra convivencia. Entonces, invitamos a que nuestras y nuestros estudiantes de primer y segundo grado puedan llevar a cabo la deliberación en torno a la pregunta. ¿Cuál es la importancia de los emprendimientos en la solución de los problemas económicos que afectan a la familia en su comunidad? Tu deliberación debe establecer conclusiones sobre la importancia de los emprendimientos en la solución de los problemas económicos de la comunidad en el actual contexto. Para verificar si lograste este trabajo, ten en consideración el siguiente criterio. Las conclusiones están basadas en fuentes confiables y principios democráticos. Estamos llegando al final de nuestro programa. Queridos estudiantes, ¿qué hemos logrado en esta actividad? Hemos aprendido que los emprendimientos contribuyen a que las personas obtengan recursos y, con ello, puedan satisfacer sus necesidades, es decir, que contribuyen al bien común. Que los emprendimientos en este contexto son una oportunidad para enfrentar los problemas económicos. Recuerda que esta actividad es un insumo para que elabores un díptico con tus propuestas de acciones para promover el emprendimiento en la familia, considerando el uso sostenible de los recursos. Ahora, presta atención a las siguientes indicaciones. Mantente atenta o atento al siguiente programa, que será una oportunidad para aprender a reducir los costos de un emprendimiento en el área de matemática. A ti como estudiante. Consulta a tus profesoras o profesores acerca de alguna duda o requerimiento. Consulta diversas fuentes de información confiables. Una vez concluida la actividad, envía tu trabajo por el medio acordado con tu profesora o profesor y guárdalo en el portafolio o cuaderno que tengas designado para esta área. Recuerda que la actividad de esta sesión es redactar un texto sobre la importancia de nuestra participación como ciudadana o ciudadano frente a problemas de interés común. Por ejemplo, buscando alternativas de solución como los emprendimientos. Estimada o estimado docente, te sugerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que tus estudiantes pudieran tener mayor dificultad para retroalimentar de manera pertinente y oportuna. Recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tus estudiantes. Estimada madre y estimado padre de familia que has estado acompañando a tu hija o hijo en este espacio de aprendizaje. Bríndale apoyo emocional a tu hija o hijo y tiempo para el desarrollo de sus actividades. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. ¡Hasta nuestro próximo programa! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es Tomo en cuenta la opinión de mis hijas e hijos para convivir mejor. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo dialogas con tus hijas e hijos en la toma de decisiones. En los últimos días han salido muchas noticias sobre el coronavirus. Ello ha generado que cambien nuestro comportamiento y la forma de relacionarnos, lo que ha provocado que la comunicación en el interior de la familia se ponga más difícil o por el contrario se hayan unido más por la emergencia. Ahora que estamos en cuarentena, es posible que la convivencia se vea afectada. Entonces, pueden ocurrir peleas, gritos y todos hablan a la vez haciendo que la convivencia se haga más difícil y terminamos todos alejándonos más. Te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a mejorar la convivencia en la familia. Reconocer que explotar no mejora la situación. En la vida familiar, es frecuente que se den discusiones y no importa cuál sea el motivo. Respira, evita hablar, habla solo cuando estemos más tranquilos, sin lastimar con nuestras palabras y mantén la calma. Todo ello te ayudará a tener una comunicación acertiva. Comunícate y escucha a tus hijos. Tus hijos e hijas necesitan que manifiestes interés por ellos. Necesitan sentirse escuchados. Necesitan saber cuán importantes son para usted. Por ello, es indispensable tener una actitud de escucha. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas hacer para lograr tus sueños? Además, deja abierta la posibilidad de escucha. Cuando quieras contarme, vienes y decirles, eres importante para mí, así que me daré un tiempo cuando quieras hablar. O a veces, ponerte simplemente a hacer actividades juntos. Aceptar las ideas y opiniones de los demás. La tolerancia es una decisión personal y para entender y aceptar a los demás, lo que nos ayuda a compartir y poder disfrutar de la vida. Cuando las opiniones de tus hijos sean diferentes a la tuya, es bueno escuchar su sustento y sus ideas. Además, déjales que se expresen, porque siempre habrá otros puntos de vista. Demuestra afecto. Darles muestras de cariño a tus hijas e hijos mejora el nivel de seguridad y autoestima. Puedes decirle cuán valiosos son, que los quieres. Las expresiones de afecto les ayudará a ser más seguros y lograr sus metas, superar sus retos y enfrentar sus miedos. Admite que como padres cometemos errores. Hemos aprendido que los padres nunca se equivocan o que todo lo hacen bien. Pero todas las personas cometemos errores. Reconocerlos ayudará a que tu hija o hijo lo haga también. Que todos podemos equivocarnos. Que hacerlo no implica ser menos, más débiles o es algo vergonzoso, sino algo que puede mejorarse. Y que asumir el error es una cualidad de personas valientes. Aprovechemos los momentos en familia para escucharnos, solucionar nuestros problemas. Que todo ello nos ayudará a lograr ser personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Y por eso, yo me quedo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú 29. Google D� Você D�ころ D� 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 Gracias.